bienvenidos a nuestro canal de youtube arquitectura en primer plano un canal pensado para vos que te guste el diseño la arquitectura y la construcción en nuestra sección de eco como siempre la tenemos a flor de un ranchito tenés alguna ventana de algún baño que da a la calle y querés que tenga más privacidad pero a la vez crees que siga entrando la luz no te puedes perder esta nota donde flor nos va a enseñar cómo esmerilar un vidrio compartimos la nota hola soy florencia morales decoradora de interiores dueña de un ranchito fábrica de objetos y bienvenidos a la sección de eco de arquitectura en primer plano hoy les voy a contar cómo esmerilar un vidrio de una manera súper rápida fácil y muy práctica antes cuando queríamos dar un poco de privacidad a nuestros espacios si teníamos una puerta de vidrio o bien teníamos una ventana lo primero que teníamos que hacer era ir a una vidrería y cambiar el vidrio por uno que sea esmerilado después con el paso del tiempo empezamos a ver que teníamos también contact que esmerilaban los vidrios y los podíamos pegar y ya teníamos un poquito más de privacidad pero lo que sucede con estos contact es que cuando los despegamos o cuando intentamos despegarlo como pasa mucho el tiempo y a veces el sol empieza a hacer un poquito de efecto en estos adhesivos cuesta mucho retirar el pegamento que tienen y vamos a por ahí rayar un poco el vidrio que no va a quedar muy bueno hoy les voy a mostrar cómo con un poquito de barniz vamos a solucionar esto y vamos a tener mucha privacidad en muy pocos pasos lo primero que tenemos que hacer es limpiar bien la pieza de vidrio sea la ventana sea una puerta lo que sea la vamos a limpiar bien agua tibia detergente después le vamos a pasar o podemos pasar el vinagre de alcohol o le podemos pasar alcohol etílico directamente entonces vamos a quitar todas las impurezas que pueda tener el vidrio porque si tiene un poquitito de aceite un poquito de grasitud esto no se va a adherir y va a quedar esa oreola sin ningún tipo de barniz y no se va a esmerilar si entonces lo que vamos a hacer es limpiar bien toda esta pieza yo ya la limpie simplemente le voy a pasar ahora un trapito como para sacar cualquier pelucita que haya quedado y vamos a utilizar este barniz este barniz es un barniz mate al agua si yo te digo que es al agua vos decís bueno pero si quiero esmerilar la ventana de un baño para darle privacidad se va a salir fácil yo te aseguro que no porque este barniz va a generar cierto mordiente sobre el vidrio se va a adherir bien y si vos no lo refregas o sea si no le pasamos esta parte de la esponja dura va a quedar adherido y lo podemos limpiar muy bien con un pañito húmedo y no se nos va a salir y vamos a tener la privacidad que es lo que estamos buscando con los esmerilados yo voy a mostrarte en este vídeo voy a colocar primero un pedacito de cinta para que puedas ver cómo queda el esmerilado de un lado y del otro y simplemente primero lo limpiamos bien y vamos a colocar este porque yo ya lo tengo acá sí pero si fuese una puerta lo vamos a colocar el barniz directamente en algún platito yo lo tengo acá y directamente sobre el vidrio voy a poner una pequeña cantidad de barniz si acá es blanco como es blanco pero este barniz después se va a tornar mucho más transparente sin ser transparente porque nos va a dar la privacidad que queremos con un pincel vamos a pincelar a grosso modo no necesitamos ser muy prolijos acá porque lo que nos va a dar la prolijidad para que quede bien prolijo y bien parejo el esmerilado es la esponja cualquier esponja en este caso yo tengo esponja de cocina común está limpia está nueva vamos a ir presionando ponceando sí y así vamos a lograr que el esmerilado quede parejo vamos a pasar de a poquito sin hacer mucha presión simplemente apoyamos y levantamos porque si hacemos presión en alguna punta lo que va a pasar es que el esmerilado el barniz se empieza a correr y el esmerilado nos va a quedar como con agujeritos o con distintas vetas que va a ser que en algunos lados tenga mucha más carga de barniz en otros lados menos y esto puede llegar a ser que cuando pasamos un trapito raspamos incluso con un mismo trapo y se puede levantar en cambio si simplemente lo estamos así vamos pasando así ponceando vamos a hacerlo de una manera uniforme y pareja si vemos por ejemplo acá en este bordecito que nos queda una vetita que nos falta un poquito lo lo podemos pincelar así si siempre ponceando nunca pincelando y arrastrando porque esto va a ser que arrastre la pintura en el barniz y que se queden las vetas las marcas no va a quedar prolijo entonces ponceamos con el pincel y también ponceamos con la esponja cuando vemos que está todo cubierto dejamos que se seque y si queremos podemos darle una segunda capa lo bueno que tiene este barniz que es un barniz mate es que no va a hacer que genere brillos el espejo el vidrio y va a quedar muy parejo toda la pintura y el esmerilado también va a ser parejo otra cosa de positiva que tiene este esmerilado es que nos va a dar privacidad pero no nos va a quitar la iluminación que es lo que nosotros necesitamos cuando tenemos alguna ventana o alguna puerta de vidrio va a iluminar todo el espacio de una linda manera pero la privacidad que es lo que tanto buscamos vamos a tenerla y la vamos a encontrar con un simple barniz si esto lo vamos a utilizar en algún baño antes de utilizar la ducha por ejemplo que va a generar que haya mucho vapor dentro del lugar tenemos que esperar 24 horas para que el secado del barniz sea óptimo y que tenga una muy buena adherencia bueno como podemos ver acá ya se secó la primera mano que le dimos podemos optar por darle una segunda mano pero corremos el riesgo de que se nos pueda hacer audiolitas que se empiece a abrir este barniz y no nos va a quedar lindo no nos va a quedar parejo lo que por ahí podemos hacer si queremos darle una segunda mano es esperar 24 horas de secado y ahí poder aplicárselo siempre con mucho cuidado y ponciendo suavecitos sin arrastrar porque si no esto se va a levantar si esperamos 24 horas esto se va a secar bien y ya vamos a poder tener una muy buena adherencia como pueden ver si yo saco esta cinta queda el esmerilado súper parejo súper prolijo incluso podemos utilizar esto en alguna puerta y dividir la puerta también la mitad de abajo esmerilada la mitad de arriba no podemos colocarle calcos si con algún diseño algún patrón que nosotros más nos guste esmerilamos y después vamos retirando con cuidado esos calcos entonces nos va a quedar un sector esmerilado y otro sector transparente va a haber cierto juego de luces de brillos y va a hacer que se vea mucho más atractivo y a su vez también vamos a tener una puerta o una ventana mucho más decorada como pueden ver este a una cierta distancia la luz ingresa bien ya se puede ver si yo me acerco bien obviamente vamos a poder ver que hay del otro lado pero de lejos se notan solamente siluetas tenemos mucha privacidad sin perder iluminación que es lo que queremos lograr con los esmerilados en las ventanas y en las puertas que tienen vidrio esta es una opción práctica y además de ser práctica y rápida es muy económica porque si bien yo tengo este tarreto que es grande de barniz podemos comprar unos que vienen mucho más chiquitos de 100 mililitros y la verdad que va a resultar mucho más económico que ir a comprar un contact o que directamente pedir el vidrio ya esmerilado esperamos que les sirvan todas estas ideas y estos tips que puedan ponerlo en práctica cualquier duda o consulta que tengan no duden en escribirme en mi instagram un ranchito florence gracias por llegar al final de este vídeo recorda compartirlo suscribirte darle me gusta así podemos seguir generando contenido para vos gracias 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 gracias